En Barcelona también hay espacio así en la montaña o qué? Pues justo en nuestro barrio hay un sitio muy parecido a ese más Si? Si, porque las casas no hayan tan arriba pero también hay un depósito arriba Bueno, es que las ciudades curiosamente tienen las mismas historias de ocupación La Loma es poder, la Loma es estratégico para defenderse Y a Barcelona o a Cataluña vinieron a...